Así es, desde ayer que estamos acá en el club, muy contentos con la convocatoria de gente, se está desarrollando muy bonito, es un lindo encuentro, así que estamos muy contentos. ¿Cuántas academias vinieron? Y aproximadamente 15 academias, 16 se fueron agregando en el día, se fueron agregando un día antes, así que la cuenta justa no la tengo, pero sí, un montón de gente, mucho de Carlos Paz, mucho de las comunas alrededor de Carlos Paz, y hay gente también de lo que es Córdoba, Córdoba, Capital, Arroyito, Santa Fe, así que estamos muy contentos. Bien, bueno, y también acompañados por la Comisión de Apoyo, ¿no? Siempre, porque básicamente sin ellos no se podría desarrollar, ellos se encargaron de la parte del bufet, de la parte de lo que es la convocatoria, las entradas de las academias, organizar todo eso, así que sin ellos básicamente este encuentro no sería posible. ¿Qué nivel de baila inés se está viendo? Bueno, hay de todos los niveles, tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos gente con discapacidad, hay gente que está incluida en grupos diferentes, es que está muy bueno verlos, porque a ellos les gusta mostrar lo que hacen, y hay adultos, adultos y gente muy grande. Bueno, acá estamos trabajando como siempre, de a poco, entre todos como siempre, estamos haciendo comida en general, bebidas, y bueno, de a poco vamos llevando el evento adelante. Bueno, ahora estamos viendo cómo se están preparando la agrupación local, con vestimenta y todo nueva, ¿no? Ah, sí, bueno, los chicos están preparando ya para hacer la apertura en breve, así que tenemos trajes nuevos en todos los valets, que la comisión ha colaborado en parte, otra parte de ellos mismos han ido trabajando, vendiendo cosas para lograr, digamos, la compra de todo el inventario. ¿Todo lo recaudado, hacia dónde va el final? Lo recaudado, como siempre, es para pagar gastos de viajes, inscripciones a los eventos donde concurrimos, y bueno, y vestuario, arreglos en general que necesitamos, y bueno, para todo lo que necesitamos, lo vamos sacando de ellos. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro, Alberto? Bueno, el objetivo es unir, es unir, por eso invitamos muchas academias locales, la gente estuvo muy contenta con todo eso, incluir a todo el mundo, digamos. Y que permanezca, ¿no?, esta música de la patria, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso. Y bueno, dejame agradecer a la Municipalidad de Carlos Paz, que nos han dado un apoyo muy importante, sin ellos no podríamos haber realizado el evento, y bueno, ha sido ameno todo, para que, bueno, los chicos puedan tener todo, ¿no? Bien, ¿qué disciplinas se están desarrollando además de folclore? En este encuentro tenemos tango y folclore latinoamericano, que, a diferencia de otras veces, no lo incluíamos a todas esas disciplinas. Así que, como te decía antes, seguimos incluyendo para que sea más concurrido, y bueno, y que todo el mundo pueda participar. ¡Gracias!